Soldados descendiendo desde más de 300 metros de altura. Fusiles de largo alcance. Drones en todas las formas y tamaños. Y hasta una maqueta interactiva de la exitosa operación Chavín de Guantar. Esto y más es lo que se puede encontrar en la sala tecnológica del Ministerio de Defensa en el cuartel general del ejército. Esta maqueta es una réplica de la residencia del embajador de Japón en el Perú, lugar en el cual se desarrolló la operación Chavín de Guantar. Esto nos sirve para explicar al público que asista a este salón de defensa cómo se realizó la operación. La exposición fue inaugurada por el ministro del sector Jorge Nieto, quien evitó dar declaraciones políticas. Su importancia es que participan muchos países que nos traen toda la innovación tecnológica que se está viendo en este momento en el mundo en materia de defensa y en materia de prevención de desastres. Una de las novedades más llamativas es este dron acuático, que puede transportar un salvavidas. Tiene su sistema de video que también puede grabar dentro y afuera del agua. Entonces esto de acá se le conecta y está en el aire y esto de acá entra un salvavidas, se acciona esto y se cae el salvavidas y puede, obviamente, como dice, salvar una vida. Otra de las novedades es este vehículo blindado que viene de los Estados Unidos. Según nos informan, es el más seguro y más utilizado a nivel del mundo. Además, al interior tiene la capacidad para que ingresen 11 tripulantes. En la exposición hay 20 países invitados, entre ellos China con sus modernos radares de alarma temprana. Para detectar si hay amenazas, hay otro tipo de aviones ilegales, si se entra a la frontera de Berú o hay unos aviones de trocas. También resaltan las aeronaves y buques elaborados en el Perú. Este sábado y domingo el ingreso será gratuito para el público desde las 10 de la mañana y habrá demostraciones de las fuerzas especiales.